Música 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 Porque en ti me vivo y vuelvo a existir, recuérdame de ti, porque en ti me vivo y vuelvo a existir. Y cuando aparecen mis sueños, despertándoles cien dolores, yo quiero que conserves mi amor en ti. Y cuando aparecen mis sueños, despertándoles cien dolores. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!